En nombre de la Administración Universitaria, les extiendo un cordial saludo. Durante el mes de julio, trabajamos en proyectos para fortalecer el vínculo de la Universidad de Costa Rica con la sociedad costarricense y en acciones afirmativas para fortalecer la participación de las mujeres en la producción académica. A continuación, les presentamos los principales temas del mes de julio. Con el fin de fortalecer las capacidades de las personas que hacen acción social y facilitar la sistematización de las experiencias y resultados de los proyectos, el 17 de junio pasado inició el primer curso Taller Bimodal de Redacción de Artículos Académicos. Este primer grupo está conformado por 25 personas de 19 unidades académicas provenientes de todas las áreas del conocimiento, quienes elaborarán una publicación como producto final. El interés de la BAS es consolidar esta línea de trabajo a manera de acción afirmativa para que el vínculo universidad-sociedad sea visibilizado y reconocido como una actividad sustantiva. En los próximos meses se tiene previsto realizar dos cursos más, en la sede del Atlántico y en la sede del Pacífico. Pueden consultar para mayor información al 2511-5272. Luego de un importante proceso de negociación, la Universidad de Costa Rica y el Instituto Nacional de Seguros renovaron el contrato para que nuestro laboratorio clínico siga estando a cargo de brindar este servicio al Hospital del Trauma y operando su banco de sangre. El laboratorio se encuentra acreditado internacionalmente con los más altos estándares de calidad para este tipo de servicios, lo que permite a las personas beneficiarias del INSS contar con servicios de muy alta calidad. Para la administración es fundamental sostener este tipo de iniciativas, que vinculan el quehacer de la Universidad de Costa Rica con la sociedad costarricense, impulsando el vínculo de la investigación y la acción social con soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas. Este mes se desarrolló la primera edición de la iniciativa Publicare, que tuvo por objetivo que mujeres docentes culminen artículos de investigación y puedan avanzar en régimen académico. 62 profesoras presentaron propuestas, de las cuales se seleccionaron 12 que recibirán durante el segundo ciclo el apoyo en tiempo docente u horas asistente para finalizar un escrito pendiente. Además, ellas compartirán un espacio formativo semanal, facilitado por la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED, que girará en torno a aspectos que benefician la escritura, como la organización del espacio físico, la gestión del tiempo y estrategias creativas. Con esto buscamos comenzar a atender inequidades y brechas de género históricas que existen en la UCR y que afectan a las mujeres que quieren avanzar con una carrera académica.